¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Joan Laporta se puso como meta en Barcelona lograr la renovación de Lionel Messi. Según RAC1, buscará convencer al futbolista con una propuesta de sueldos escalonados que se irán incrementando a medida que el club recupere su estatus económico habitual. Pese al hermetismo, el presidente se mostró optimista en diálogo con el Chiringuito. La renovación de Messi progresa adecuadamente, aseguró. Según este programa de televisión, la propuesta que le hizo el Barça a Messi es de 30 millones de euros anuales, muy lejos de los 75 millones que cobra por temporada actualmente. Hablando de Lionel, en la sección combos de Thunder Internacional puedes llevarte sus primeras camisetas y con descuentos. Y también puedes armarte un pack de las de Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid, especial para aquellos hinchas multicasacas. El link de Thunder está ahí abajo en la descripción. Pese a que en algunos lados se lanzó el rumor de que Argentina podría perder la sede de la Copa América y todo se desarrollaría en Colombia, desde Conmebol confirmaron que esa no es la idea y se llevará a cabo con o sin público. Además, en Colombia la situación tampoco es buena. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Santa Marta decretaron cuarentena estricta los próximos días por la tremenda segunda oleada que se viene. Por otro lado, la Conmebol confirmó este viernes que aumentará el premio al campeón, elevándolo a 10 millones de dólares. Vaya dinero, tío. Estudiantes sumó esta mañana una nueva baja por COVID-19 con vistas al Clásico. Quien dio positivo a los testeos rápidos que se realizó al plantel fue Dejan Verón, el hijo de Juan Sebastián. Un inesperado revés sufrió Julio César Falcioni en su planificación para el choque que Independiente afrontará ante Defensa. En los testeos dio positivo a Adriana Regui, quien se perfilaba para ser titular. Maximiliano Cuadra quedó desafectado en Racing luego de haber dado positivo un coronavirus de cara a la visita ante Arsenal. Se suma Ignacio Piatti y Darío Zitanich, que se perdieron el Clásico con el Rojo. Insólito. Al Chicho Cerna le preguntaron en el canal de Boca cuál es su función y no supo qué decir. Estoy para acompañar, admitió. Contale un poco a los hinchas y socios que nos acompañan del otro lado en el canal, ¿cuáles son tus funciones aquí? ¿Cuál es la rutina? Bueno, realmente ni yo sé cuáles son mis funciones. No, yo estoy acá acompañando a todo el cuerpo técnico de divisiones menores, en especial con Blas, con Soñora. El patrón Bermúdez intentó desligar al Consejo de Fútbol del rendimiento de Boca en la cancha. El dirigente de fútbol no juega al fútbol. Hay que aclararle a la gente que nosotros estamos para que a los jugadores de primera no le falte nada. Nosotros no entramos al vestuario para sacar alineaciones ni decirle al jugador qué tiene que hacer dentro de la cancha. El hincha piensa que a Bufarini lo colgaron por culpa nuestra, que Almendra no quiere jugar en Boca también por responsabilidad del consejo, o que Pavón se quiere ir y otra vez nos culpa. Eso no es así, no es cierto, añadió Bermúdez. Y enfatizó, para el Consejo de Fútbol nunca estuvo en duda la continuidad de Miguel Russo en este último tiempo. Nunca estuvo en duda más allá de que hubo momentos buenos y momentos malos. Y vos, ¿qué opinas del Consejo de Fútbol? ¿Están haciendo bien su trabajo? Deja tu comentario debajo. Talleres venció 3-0 Unión en el Mario Alberto Kempes en el inicio de la décima fecha. Franco Fragapane, Nahuel Tenaglia y Guillermo Paredes, con un golazo, convirtieron los goles del vencedor, que se acomodó en la pelea por la zona B con 16 puntos. Luego de que un fallo determinara que un empresario argentino no debe pagar el impuesto a la riqueza creada por el gobierno kirchnerista, Carlos Tevez y alrededor de 80 personas más también presentaron un amparo en la justicia para tampoco hacerlo. Acusan que este aporte solidario es confiscatorio. Por supuesto que esta noticia generó un revuelo interminable en redes sociales y compararon a Carlitos con Diego Maradona. ¿Vos, qué opinas? Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en otras redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Pájaros de ojete.